Hola amigos, nuevamente les saluda Ginny López y hoy nos vamos de aventura en un recorrido por la Ciudad del Tomate o también conocida como la Meca Artesanal, el municipio de Jalluya. Y por las montañas del centro vamos a visitar un lugar muy popular conocido como la Piedra Escrita. Si quieres conocer por qué este lugar se llama así, quédate en sintonía aquí en Nos Vamos de Pasé. Nada como un buen fin de semana, salir con la familia a pasear en busca de una gran aventura. Y con el clima caluroso que tenemos en nuestro país, el agua juega un papel importante. Y por eso, el destino favorito de los puertorriqueños son los ríos y playas que abundan en nuestra isla. Es pura diversión a costa de la naturaleza. El Paseo Tablado Piedra Escrita es un lugar mágico completamente rodeado de hermosa naturaleza que te hace desconectar de la rutina de manera inmediata. Hoy le presentamos uno de esos lugares encantadores y el que quizás en su clase es uno de los ríos que mejores facilidades ofrecen toda nuestra isla. Un paseo tablado, estacionamiento, área para comer y una charca espectacular donde se comparte desde los tiempos de los indios taínos son los atributos que ofrece nuestra aventura de hoy. El área recreativa Piedra Escrita en la ciudad del Tomate, Ayuya. El lugar tiene un accesible estacionamiento y cerquita de él te encuentras con el paseo tablado y la caminata hasta llegar a la roca tiene un tiempo aproximado de 7 a 10 minutos. Te recomiendo que tomes tu tiempo al hacer la caminata y disfrutes los maravillosos paisajes que te ofrece nuestra naturaleza. Con sabor más boricua que este lugar, difícil encontrar otro en Puerto Rico. Hasta aquí llegó Ginny López para descubrir sus encantos naturales. Así que póngase cómodo y disfrute de esta experiencia que lo más seguro le darán ganas de salir a disfrutar del turismo interno y chinchorreo este fin de semana en nuestra isla del encanto. Ya al final te encontrarás con el río y la famosa Piedra Escrita. Esta cuenta con interesantes petroglifos originales de nuestros indios taínos. Definitivamente vivimos en un paraíso y lugares como este lo comprueban. Ahí tienen otro río para pasarla en familia con un poquito de cultura e historia. Si quiere conocer más lugares como este visita nuestra página web. Esta fue Ginny López para Nos Vamos de Paseo. Será hasta la próxima aventura. ¡Gracias!